Más alto que yo, las palmas, más lejos que yo, el cielo, más grande que yo, los fans que a mi me quieren Ataca caníbal Más alto que yo, las palmas, más lejos que yo, el cielo Más alto que yo, las palmas, más lejos que yo, el cielo Oye, ya tú sabes, yo soy a mi manera, esto es party con gozadera Oh, 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 esto es party gozadera, con la cubana encima Yo soy a mi manera Oh, 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 esto es party gozadera, con la cubana encima Esto es party la noche entera Oh, 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 esto es party gozadera, con la cubana encima Ataca caníbal Con gota veni a par Con gota veni, con gota baja Chihuahua, Dillemela, Dillela Clave Saburay, el chino, caben y a par Siacara, sacude, mijo, sacude Siacara Siacara, sacude, mijo, sacude Siacara, sacude, mijo, sacude